Sabes, no pido nada más Estar en tu presencia Y oír de tomar Y a todo lo he negociado Por estar junto a ti Sabes, no debo de llorar Porque voy a encontrar Un amor sin igual Mi alma se ha desplazado Ahora voy a vivir por ti Cuando he nacido más Desde mi ser Desde mi ser Desde mi ser Me dejaste de ver Tanto tiempo busqué Te delante de luz Ni ser Si no se Deberta Porque voy a vivir por ti Mi domingos Toda la voluntad É lo que se rezar Toda la voluntad